¿Qué está pasando, mi gente? Oye, bienvenido a un nuevo Incendero Podcast. Hoy vamos a hablar de un par de temas que están bien par de cool. Y tengo que reconocer que la verdad es que estamos en la brecha final para el Nintendo Switch 2. Esa es la que hay, pero con la información la va a traer el papillo. Sí, yay. Mi gente, mira que hoy vengo bien hyper. Me levanté temprano, desayuné, así que estamos en radio. Estamos en radio, papillo. Estamos en radio. Oye, soy un actor antes de venir al show. ¿Se nota? Siempre, sí. Tú siempre estás así como que, ah, sí, estoy bien. Oye, hoy estás hyper, me alegro. Yo estoy desde las 6 de la mañana despierto con mi bebé. Ay, yo me desperto temprano, mano. La bebé se levanta. Yo no, papi, eso es, let's go. Yo llevo como cuatro o cinco semanas levantándose muy temprano y ya no lo tolero. Necesito dormir. Papi, no es lo mismo. Pero nada, obviamente estamos aquí. Yo soy un morning person. Y me acuesto tarde y en verdad estoy durmiendo como 6, 7 horas máximas, mano. De verdad. Yo le he bajado mucho a mi tiempo de dormir. Se nota mi ojera. Déjame, déjame. Papi, ¿qué has hecho? Cuéntame. ¿Qué ha pasado contigo? Pues mira. Vamos a la sección de CIA y cuéntame, papi. Por fin, por fin, por fin empecé a jugar Zelda Echoes of Wisdom y mano, está duro. ¿Te gustó? Está más duro que el de Link's Awakening. Me encanta. Porque tienes que ser bien ingenioso para salir de situaciones. Que había algo que yo quería hacer en el principio cuando te descubres que puedes, ¿verdad? Este, que sabe el personaje este que te da los poderes de absorber. Ajá. Cuando sales de la pequeña cárcel, ¿verdad? Claro. Ok. Yo quería evadir a todo el mundo trepándome encima y estuve como media hora perdía. O sea, tratando de treparme en la parte más alta allí cuando lo que tiene que hacer era simplemente bloquear las cosas. Te lo creo. Te lo creo. Oye, no, era lo que yo no sabía. Mira, el juego está bueno. Yo creo que Zelda es un buen juego que va a ser uno de los pilares en las navidades. Parabiamente para todo el que no haya podido conseguir. Así que está cool. Me dijeron que sí, cuando Zelda está corriendo en la primera parte del juego. Que Zelda está corriendo. Si la dejas parada, se cae. Eso después lo voy a tratar para jugar, para hacer algo muy short de eso, para vacilar. Pero sí, ella se cae. No sé qué pasa cuando se cae, porque me lo dijo un pana. No lo he probado, pero lo voy a ver si después lo pruebo a vacilar un rato. Pero nada, el juego está bueno, mano. La verdad que sí, llegué ya por fin al primer boss, estuvo bueno, la peleita. Ahora que ella tiene esa espadita para hacer el sword fighting, está chévere, está duro. Sí, está duro, está duro. Está para romper. Uno de los que viene ahora, después de este revolú, sería el Super Mario Party y Jabory. ¿Qué tú crees de este juego, mano? ¿Va a estar bueno? Pues es el tercer Mario Party que nos dan en Nintendo Switch. Debe estar bueno, igual que los otros dos. Creo que tiene más minijuegos que los otros dos. Tengo que ver si mis panas van a comprárselos. Va a ser un curillo bien chévere jugar. Porque en los fondos de este juego van a ser dos cosas. El clipeo que vas a tener con el montón de gente. Multiplay, es un multijugador, güey. ¡Oh, yeah! Verdele con la gente vacilar. Este juego debe estar súper par de duro. Pero se juega bien cuando se juega en corillo. Creo que es un juego que me vi la gente, si se anima a él, porque pues él lo tiene, va a jugar todo el mundo y qué sé yo. Está cool, pero yo no sé si estamos en una vuelta en estos momentos donde eso sea lo que la gente quiere. True. Puede ser más que esto podría haber sido un juego para el próximo Switch. Para verano, para verano. Claro. Claro que se juega mucho tabletop games, aunque no te creas, por la vida también es buen tiempo en Estados Unidos. Que tú vas a estar más encerradito, en Calcón Corillito. Vamos a jugar. Está bueno. Está duro. Volvemos. Oye, yo estoy todavía haciendo la gestión para preordenarlo con Blue Island Games y sin necesidad de videojuegos. Pero si no veo que hayan preórdenes, no estoy seguro si lo voy a poder traer. Porque pues obviamente, en caso mío, soy tienda pequeñita y me corro con las preórdenes. Pero el que sí voy a traer, porque ya tengo preórdenes. Oye, es este que está aquí para mi Mario y Luigi y Brother Chip. Este juego va a romper, oíste. Para mí este juego va a romper, porque es un juego nuevo, mano. Bueno, es un juego 100% nuevo. Es un juego que no se había visto en hace mucho tiempo. Y creo que es algo que la gente lleva esperando como que esta saga, esta franquicia regrese. Y cuando salió, estábamos hablando fuera de cámara, que un punto así como que para mostrar era que el anuncio de este juego, ven aquí, tuvo 3.1 millones de views cuando lo anunciaron en ese Nintendo Direct. 3.1 millones de views, o sea, eso quiere decir... Recuerden ese número. Mira, mira cuánto tuvo Zelda, por ejemplo, se le tuvo un millón. Le habíamos hablado que el de Mario Party, John Body, yo te había mostrado que había tenido como 1.5 millones el announcement trailer. Mira aquí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Mira aquí. Ay mira, 1.2, más del doble. So, debe ser él que verdaderamente la gente tal vez le tenga mucho más hype a ese juego de Mario y Luigi Brothership que a Mario Party, John Body. So, este juego seguro lo voy a traer, este juego sí estoy full cogiendo ya, espero verle ya porque se están moviendo. Y yo lo voy a jugar en directo. Este juego sí es un brand new game, está chulo, se ve bien. Y vamos para full Nintendo Switch, es la que hay. Oye, va a estar duro. ¿Qué tú crees, papillo? Yo lo voy a jugar, pero pues no sé qué esperar del juego, estoy tratando de no ver tanto por ahí. No, no, no. Para simplemente todo que salga me sorprenda. Pero es en noviembre 7. Es en noviembre 7, eso es importante porque obviamente we need it. We need to know. Y está cerca de lanzamientos grandes como Dragon Ball, que está en octubre ahora. Está también este Call of Duty. So, está cerca de dos lanzamientos grandes, pero bastante espaciado. Como parles de manitos después que la brega la gente de que se recupere de esos juegos. No, no, está cool. Y en lo personal te diría que el Dragon Ball va a romper, se va a salir súper cool. Pero el no salir en Switch me limita un poco a traerlo porque yo no tengo PlayStation, entonces no lo voy a poder jugar para también darle promo. Y la verdad es que pues mano, tú sabes, me pilla, me pilla. So, por el momento el próximo juego que 100% seguro voy a traerle os permita es Mario y Luigi Brothership. Mario Party depende si hay preórdenes de aquí a la fecha de salida. Que entonces traiga maybe un poquito, 6, 8 copias, 10 copias, depende. Pero ya saben, que estoy interesado con Mario y Luigi Brothership, corillo, me escriben con mucho gusto. Le metemos. Papi, tengo un jueguito que tengo que hacer una mini reseña. Lo permitieron el codiquito para poder hacer como que review. Tengo que decir que me gustó. Estamos hablando de Roots of Pasha, ¿ok? Esto viene siendo un juego, es como un RPG porque tiene su historia, ¿ok? Tiene historia. Los primeros, la primera mediadora te introduce en la historia y lo que básicamente ocurre. Porque es una época como, no te voy a decir prehistórica, pero es como el comienzo de la humanidad. Y obviamente, pues allí tú haces farming tipo Stardew Valley, puedes jugar co-op, que verdad que eso está bien, algo bien nítido. Pero algo que me gustó mucho de este juego fueron los gráficos. Los gráficos están bien nítidos porque a pesar de ser como que pixeleados, la verdad es que me llamaron la atención porque no se ven tan pixeleados como el de Stardew Valley. Si te hago el comparativo, ¿me entiendes? Pero, mano, es un RPG que tiene historia. Obviamente también puedes hacer tu propia aldea, haces que si farming de fruta, animales, todo. La vuelta, pero con un poco más de RPG porque tiene una historia que te va dirigiendo en lo que vas, básicamente tienes que jugar. Juego está chévere, me gustó un montón. Cuéntame, dame, dame, dame. Te puedes casar porque decían Fine Love y todo. Sí, sí, este tipo de juego tiene esa vuelta, pero es un juego bien completo, actually. Creo que estaba en, no sé si, $19.99 o $24.99 en el Nintendo Switch. Lleva un par de meses que salió. Cuando este juego salió inicialmente, yo recuerdo que yo lo quería como que comprar, porque me llamó la atención. Porque volvemos, era en esa vuelta flow, este, Stardew Valley, que todo el mundo tiene tanto eager por ese tipo de juego. Así que en lo personal me encantó, mano, de dar ese flow, vibe, survival, top down, que a mí en lo personal me gusta. Así que, por ello, se ve bien, corre bien lindo en el Nintendo Switch, en el OLED se ve bello. Y pues si tienes un interés de conseguir tu jueguito diferente, cuando esté en oferta, consíguelo. Es muy buen juego, mano. De verdad, de verdad. ¡Es muy buen juego, por ello! Roots of Batcha. CJ, te tengo que enseñar algo. Y yo quiero saber si tú has jugado este juego. No tengo más nada. Voy a sumar hasta la música. Voy a ponerme en silencio. Y yo quiero saber si tú has jugado este juego. Te voy a ponerle muy bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Este juego se llama Throne and Liberty. Mami, este juego está duro. Esto es un MMORPG. Está bien salvaje, mano. Es free to play. Lo puedes jugar desde, de verdad, en Xbox, Series X o Series S, PlayStation 5 y en Steam. Es free to play. Es lo que tienen literalmente una semana desde que lanzo el juego. Y la verdad es que el juego está súper, súper chulo, mano. Tengo que decirlo. El juego está bien bueno. Si no habéis visto este juego. No. Es un MMORPG. Está todo el mundo jugando. Me consigues como que harían gamer. Es que se caribean en mayúsculas. Y también, whatever. ¿Tú me entiendes? Entonces, Mami, el juego está bueno. El juego está bueno, bueno. Yo que no soy tan fanático. Este tipo de juegos así, le metí. Y le estoy metiendo. Hace el par de raids. Y con un corrido bien chévere. Debe estar bueno. Y es MMORPG. Es MMORPG. O sea, hay bots que te duran una hora fácilmente tú matándolo. O sea, el juego está duro, mano. Y de verdad que la historia me enganchó. Yo no soy de historia en cuestión de este tipo de juegos. Porque siempre los he visto como un poco como me vi, ¿verdad? ¿Cómo te diría? Como complicados para mi gusto. Yo soy más sencillo en esta vuelta. Mano, y te tengo que ser honesto. Lo personal me ha encantado. Así que, bájalo. Ponte a jugar. Sal del... Papi, este juego está bien, bien. Par de culo, loco. Te va a gustar. ¿No te gustan mucho los juegos de fantasía? O particularmente que las historias sean... Este... Bien complejas. Pues mira, es que no sé. Yo creo que es más en la parte de lo gráfico. Este... En la parte de lo que puedo ofrecer. Y también... En el gameplay como tal del juego. Que sea fácil de entender. Porque hay veces que todos estos juegos son buenos. Pero son como difíciles de entender, hermano. Y a mí en lo personal no me gusta eso. Porque me... Yo que no tengo tanto tiempo. Obviamente cuando tengo tiempo como tal para jugar. Pues no quiero estar dos horas tratando de aprender cómo es que se juega el juego. ¿Me entiendes? Y en el caso particular de este jueguito. Lo encontré bastante fácil. Porque en el gameplay de los combates. Adivina qué juego me recordó. Que es algo que no... Tal vez la gente no lo ha asociado. Pero yo sí. Sin oblegón, Igor. Sin oblegón. Porque te da aislos. O sea que sin oblegón en los botones en el control. Te voy a dar un ejemplo aquí. Yo bien algaro. Tú asignas los ataques. O sea, tú tienes los ataques asignados según el botón. ¿Verdad? Y cuando el ataque carga, tú le das al botón y el personaje lo hace. Mientras tanto, sigue atacando solo. Y... Este juego es así. ¿Entiendes? Eso me recuerda como el de Final Fantasy XIV era. Ajá, también. Y como DC Universe Online. Ah, eso sí que yo le metí un montón de horas en el PlayStation 3. Pues, hermano, este tipo de juego es así. La verdad es que tiene ese tipo de flow. Pero en lo personal, a mí me gustó muchísimo. Tengo que decirlo. Yo creo que este gameplay es un gameplay bien... Bien lejito. Porque ahora mismo estoy jugando a ese juego y esto no es así. Eso es de hace dos años, by the way. Ese gameplay que te acabo de mostrar. Hace dos años. Déjame poner aquí el actualizadito. Porque ese juego empezó como un Early Access. Ah, ok. Y ahora que va a salir full. Cambió tanto ahora en la versión final que ha dado un boom brutal. O sea, ayer estaba el número 4 en lo que tiene que ver con Steam Shards. ¿Really? Número 4, papá. Número 4. Ya, entre. Y lo que me gusta es que tiene crossplay. Puedes jugar. Yo te digo, ay, yo estoy jugando a este juego. Yo siempre juego a mis juegos en Steam. No es un secreto. Pero, como la verdad es que en el Steam Deck no se va a ver con los gráficos de un Xbox Series X. Pero yo dije, espérate. Si puedo jugar crossplay. No está malo. Yo tengo conectado mi G-Cloud. Y el Retro y Pocket 4 con el Xbox. O sea, puedo jugar este... ¿No me digas que jugaste en el Retro y Pocket? Claro, y lo he jugado y se ve brutal. O sea, brother, este juego está chulo, mano. Y cobremos, como es el Xbox, que me da los mejores gráficos de los que hay. Este juego ha cambiado un montón y está super cool. De verdad, mano, no te quiero decir demasiado. Juegalo. Es free to play. Dale la oportunidad. Es gratis. No te pide que compres nada. Esto es un Genshin Impact, pero en este tipo de modelo de juego. Tiene Barrel Pass. Puedes comprar Barrel Pass. Amba. Ya lo puso en la librería. Voy a bajarlo. Y se ve chulo, chulo, chulo. Se ve bien chulo. El juego está bien lindo en cuestión de gráficos. Tú te transformas como en un lobo para poder correr más rápido. Si vas a volar, por ejemplo, puedes volar. Te lo formas en una ardilla para poder nadar. Eso está tan gufiado. Y también esto es como que por clase. Pero la clase te la da el arma que tú utilizas. No es como que tú te asignas una clase como tal. O sea, tú puedes escuchar el arma cuando quieras y cambiaste cómo está la clase. ¿Me entiendes? Y papi, está bueno. El juego está cool. Lleve y todo. Y tú escuchas el ruido de la lluvia. Se oscurece. Claro. Eso es todo, mano. El juego está bien cool. De verdad, mano. Tengo que decir que me encantó un montón. Así que dale. Ya lo puso en la librería. Y eso va a bajar. Bájalo, bájalo. El juego está bueno. El que lo tenga y esté jugando. Los coños que nos escriben en los comentarios, mano. Oye, estoy jugando. Para jugar contigo, papi. Para jugar. Por favor. Dale, mano, porque el juego está bueno. De verdad, me llamó. No sé por qué me agarró mucho más que Shrouded, hermano. Y Shrouded no es un mal juego. Pero este juego es ser MMO, ver la gente por ahí, no titubea, no laguea. Sí, porque Shrouded es RPG Survival, si no me equivoco. Ah, sí, exacto. Este no es tanto en esa línea específica de Comel, ese Revolu. O sea, aquí es más papi, ha cansado de hoy. Y me gusta. Se ve chulo. Tú no ves a nadie igual que tú. La customización de tu personaje es bien ilimitada, brother. Todo el mundo tiene su propia clase, con sus propios ítems. Él tiene PvP. Se pueden dar entre ustedes mismos y se pueden jugar y todo es Revolu. Así que salió hace como unas dos semanas atrás. Lo han cubierto un montón de gente, igual incluyendo Asmongol. Así que solo te digo, el juego está bueno. Así que... No he visto el video de Asmongol, pero había visto un también como que... Algo de MMO, algo de MMO. Pues nada, Gory, este jueguito está bueno. De verdad doy fe, el juego está súper, súper bueno. Antes de ir al temita que vamos a ir, te quiero presentar algo más. Es que esta cosa no la hemos hablado y en esta manera me das tu take. Ok, esto que está aquí, este chamaco está haciendo las pantallas OLED para Nintendo Switch Lite. Ok, se llama Taki Udon. Este chamaco está haciendo las pantallas OLED para obviamente coger y venderla. Y que tú en tu casa puedas modificar tu propio Nintendo Switch Lite y ponerle una pantalla OLED. Te pregunto. Déjame primero mostrarte cómo se ve esto. No, hombre. Él cogió el Nintendo Switch de Zelda. Esto es un comparativo de cómo se ve, por ejemplo, el de abajo. Creo que tiene... Déjame menos, yo creo que el de abajo tiene el OLED puesta. A ver, te voy a decir. Ok, sí, el de abajo es el que tiene el OLED. Este es el comparativo con un Nintendo Switch OLED de versión actual. Ok, el OLED regular de Nintendo. Y el de abajo es el Switch Lite con el OLED también. Se ve igual, papi. Es más, el chamaco dice que su pantalla se ve mucho mejor en cuestión de colores que la misma de OLED. Que trae original el Switch. Y entonces, él obviamente te explica aquí cómo lo montó y todo el revolú en la calidad más grande del mundo. Eso es 8K. Cambió todo de revolú y al final montar el Nintendo Switch de Zelda, el Lite, con la pantalla. Va a ser alguien que yo pensaba que yo era alguien que detectaba bien los cambios de colores. Ajá. Y habiendo hecho el cambio de la del Steam Deck. Ajá. En la del Steam Deck yo no percibí tanto el cambio de color, si lo notaba un poco más vibrante los colores. Ok. Ahora, cuando tú tenías, y no sé si tú te acuerdas del PlayStation Vita. Ajá. El PlayStation Vita original era OLED. Ah, había un OLED, sí. Y el segundo, el Slim, era el que era LCD, para ser más barato. Ajá. Ese sí yo no pude comparar OLED versus LCD. Y se ve una diferencia de día y noche. Claro, sí, claro. ¿Por qué les doy este cuento primero? Porque una cosa es que tú cambies de un LCD a un mejor LCD, versus que cambies de un OLED a un LCD. De un LCD a un OLED. Ajá. Y ahí es lo que quería llegar. Este cambio, si todo funciona a las mil maravillas y no tienes que hacer más nada más que switchar la pantalla, vale la pena. Porque estás saliendo de un LCD a un OLED. Un OLED, cuando el píxel es negro, simplemente el píxel está apagado y tú no ves nada. Ajá. Si tú ves algo que es negro, por ejemplo, hay unas pruebas que tú puedes hacer con un LCD y con un OLED. Eso se ve brutal. ¡Cacho! ¿Sabes? Ok. Tengo que decir lo que dice. Ajá, cuéntame. ¿Qué hiciste? ¿Lo hiciste? ¿Lo compraste? Lo mandé a pedir. Él tiene su website aquí. Se llama Retro Remake. Este, yo mandé a pedir esta. La Super OLED Touch, el estándar upgrade kit, pero me costó 65 menos 5 pesos de descuento que me había dado un cubón. Pero el shipping es lo que cuesta caro. Las cosas de China me valen 40 y pico de pesos, bro. O sea, después como que me arrepentí. Y yo dije, ya, hermano. Me hubiese mandado a pedir el más caro. Este tipo con el más caro te va a incluir hasta una batería y todo para el Switch Lite, el case y todo. Para que lo modes ahí. Y yo dije, le incluye los hard sticks. Te incluye todo. Todo, 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 todo. Y yo dije como que, ya, hermano. En vez, lo hubiese mandado a pedir este. Y qué carajo. Pero la pregunta aquí es ahora, la siguiente. Mira, mira, rapidito. Esto es lo que dice que tiene la diferencia. En comparativa, ¿ves? Los NITS tiene 600 la de él. La OLED tiene 340. Los RGB tiene más colores. ¿Sabes? Supuestamente se ve mil veces mejor. Es lo que él indica. Te lo creo. Cuando tú estás cambiando de un LCD a un OLED. Ah. Tú puedes ver esos colores perfectos. En el sentido de que el negro, se va a ver un negro perfecto. No como en LCD. Cuando tú ves un color negro, por ejemplo. Ah. Alrededor de algún blanco o algún otro color. Se tiende a ver la luz que está atrás del LCD. Versus el OLED. Que cada píxel es iluminado individualmente. Pues se va a ver. Si es negro, el píxel está apagado. Sí, hermano. Pero nada, lo que te quiero llevar es que, pues, más o menos. Así es como él estuvo trabajando. El tema de la batería. Él entiende que la batería, obviamente, puede durar un poco menos. Pero, volvemos. El juego, ¿sabes? La diferencia es un millón. La pregunta es. ¿Vale la pena comprar esto a, maybe, cinco o seis meses? Esto sale como para noviembre. Viene a chipearlo dentro de noviembre y diciembre. ¿Vale la pena? ¿Sayendo, por ejemplo, el Switch 2 en abril-mayo? ¿Meterle 100 o 200 pesos más a una consola? ¿Por qué no? Si como quiera vas a mejorar la calidad de tus juegos. Quizás te puedes hasta aguantar un poquito más con la otra consola. O simplemente tú sabes que después de que salga una consola nueva. Uno se queda un tiempito jugando con la vieja como quiera. Diferentes cosas. Claro. Cuando salió el Play 5, lloviera mucho para el Play 4 los primeros meses. Claro. A eso le vas a dar nueva vida al Switch viejo. Tiene el mejor color como quiera. ¿Vale la pena? Además es un proyectito que uno mismo va a sentirse uno tan satisfecho de uno haberle cambiado la pantalla. Y una vez ha aprendido a hacer eso, como que es un proyectito chévere. Vale la pena. Para mí vale la pena. Pues mira, yo lo mando a pedir. A mí me costó como 100 pesos por el shipping, que es lo que costó caro. Porque si iba para Estados Unidos era como 15 o 20 pesos shipping. Pero a Puerto Rico te cobran el doble. Una cosa increíble. O sea, nada. ¡Joder! No, no, pues eso es de HL. Una cosa así. ¡Ah, muchachos! Eso es carísimo. Pero me imagino que es el que más ellos confían en específico en el tema. Así que... Vamos a ver. Me motivaba a comprar el más caro. Pagaba la diferencia de 40 pesos. Y me traía todo lo demás. Que para mí en Unvalu es un montón. Y hacía un Nintendo Switch Lite. 100% new. Con batería nueva. Los All 6. Que yo tengo unos sticks ahí adicionales. Pero le pongo los All 6. O sea, hago una... Bueno, inclusive tiene hasta... Esa que yo te dije. Tiene hasta HDMI out. Que va a tener el HDMI para sacarlo para afuera, brother. ¿Entiendes? O sea, HDMI out. La mía que yo compré no tiene ese. Pero él tiene un sistema donde le vas a poder sacar la imagen al freaking... El Switch Lite. Ponerlo en el televisor. Papi, de verdad. En verdad. Mano, de verdad. Eso sí, ni me lo menciono, hermano. No quiero saber más nada de esto. Si a ti te gusta Tinkery. Yo sé que a ti sí. Si a ti te gusta desarmar y mejorar y inventar a ver qué uno puede hacer. Vale la pena. Si tú sabes que eres una persona que no le gusta mucho desarmar computadoras. No le gusta desarmar... Sí. No se lo recomendaría a ese tipo de personas. Simplemente vayan con el nuevo Switch cuando salga. Pero si eres alguien que le gusta inventar. ¿Cómo es eso? Sí, sí. Pues lo estoy pensando. Probablemente haga la gestión y le diga a mi hermano este. ¿Cuándo te dejo para que me traigas todo lo demás? Pero vamos a ver. A ver cómo me motivo en la próxima semana. En verdad, vi el video y me encantó mucho la comparativa que él tuvo. La verdad que fue una cosa bien brutal. Y volvemos. Yo uso mucho el Switch Lite. Es lo que pasa. La situación viene porque yo uso mucho el Switch Lite. Me lo llevo para todos sitios. Y jugarlo en un OLED. Yo siempre quise que esta máquina saliera en OLED. Siempre se esperó el Switch Lite OLED. Hablando claro. Siempre se esperó el Switch Lite OLED. No sé por qué Nintendo nunca lo tiró. Maybe le iba a subir el precio. Maybe no, no sé. O maybe viene más adelante. Yo no sé. Maybe la versión pequeña con HDMI y agua y todo. Y es una nueva versión adicional de todas las que han tirado. Puede pasar. Yo creo que es por el precio. ¿Tú crees? Es que una pantalla OLED va a ser más cara. Igualmente siempre va a ser más cara. Que una LCD. Sí, bueno. Está brutal. Es como que Nintendo tiene que haber calculado. Como que cuántas. Realísticamente cuántos van a hacer un upgrade. De un Switch Lite a un Switch Lite OLED. Si ya tenías un Switch Lite. Pues vamos a ver qué pasa. Pero nada. Es un proyecto que les dejo saber luego qué tal. Yo creo que el día que vaya a hacer la montura. Me pongo aquí en directo. Prendo la cámara. Y estoy todo el día bregando con esto. Es hasta que termine. Bien cool. Eso es. Eso es el proyecto. Así que hazle cómo nos va. Sigue que tenemos pa'o ahí para cerrar papi. Zumba. Bueno, Nintendo. Acaba de. Cerrar un segundo emulador. Y es el Ryujin. Si ya ustedes habían visto. Esta noticia sonar similar. A algo. Es porque hace unos meses. Habían tumbado de la que se llamaba Yuzu. Pues qué pasa. Que alegadamente. Aparentemente y alegadamente. Nintendo llegó a un acuerdo con la compañía. Con el developer para detener el desarrollo. Que es lo que están publicando, ¿verdad? En el Discord de ellos. Para detener el desarrollo de este emulador. Y dejar de distribuirlo. Ok. Ahora. ¿Tú crees que ese acuerdo fue amistoso? ¿O simplemente fue una carta de Cési Desista y vámonos? Pudiera haber sido una carta de Cési Desista. Eso puede ser el push. Porque sigue siendo un emulador. Pero. ¿Por qué están tan? ¿Por qué Nintendo está tan? Vamos a ver. Vamos a ver. Un nombre boricua. ¿Por qué Nintendo está tan psycho? En el tema de los emuladores. Ahora que el Switch va en la recta final. A terminar su ciclo de vida. Porque va a salir el Switch 2. ¿Qué es lo que pasa aquí, Cési? Esta es la teoría que estábamos hablando. Y que he visto gente que la está comentando. Si Nintendo está tan psycho. Sacando todos estos emuladores del juego. Es porque el Switch 2. Lo más probable. Va a poder correr los juegos de Switch. Ok. Eso tú crees que sea la razón. Sí. Definitivamente. Si tú miras la evidencia. Nintendo está buscando que saquen. Todas las descargas. Todos los repositores de Ryujin. Sacaron del juego a Yuzu. Porque algo que hacen estas emuladoras. Es que si tú tienes una computadora bastante capaz. Ajá. Los juegos van a correr mejor que en Nintendo Switch. Claro. Pero si tú tienes una consola que viene pronto. Que los juegos de Switch van a correr mejor en ella. ¿Tú quieres que estos emuladores estén en el mercado? Sí. Exacto. Porque a la gente le vas a matar las ventas. Porque la gente va a dejar como quiera de seguir comprando. Porque. O sea. Yo lo que puedo pensar es que como los juegos van a salir para las dos consolas. Quién sabe si sea el mismo cartucho. Simplemente que en el Switch 2 te va a correr de una forma. Y en el Switch 1 de otra. Pues puede pasar eso. ¿O no? Claro. Pregunto. Claro. Puede pasar que. Simplemente. ¿Se el mismo file? Le hicieron el DS y el 3DS. ¿Te acuerdas? Que le hicieron la necesidad esa y cartucho. Claro. También. A que no entraran en la consola vieja. Pero los de la vieja entraran en la nueva. Claro. Eso puede pasar. Nintendo puede hacer un mecanismo similar. Y simplemente los juegos de Switch. En el Switch 2 corren en hands. Claro. Como el Smart Delivery que hace Xbox. También. Xbox tiene. Que si el juego está mejorado en el Series X y S. Pues corre mejor en el Series X y se acabó. Claro. Claro. Por eso te digo que en cierto punto estoy como que de diadre hermano. Tú sabes. ¿Cuál es la insistencia de tal vez tumbar algo? Porque cuando en el Wii U no fue tan así. Tan rudo. ¿Entiendes? No sé hermano. Puedo pensar que es que probablemente lo que todo el mundo hemos dicho. El Nintendo Switch Lite va a tener. ¿Verdad? Digo. El Nintendo Switch regular. El Nintendo Switch 2 va a tener retrocompatibilidad. Con este. Toda esta variedad de juegos que tiene el Switch 1. Y estamos llegando a un punto donde Nintendo está deteniendo hasta youtubers. Demostrar. Demostrar juegos emulados. Ya sean viejos o nuevos. Así mismo es. Es tan bien psycho. No sé si lo sabe Pamela pero el Reto Game Corp. Sí, sí. Tuvo dos videos que le tumbaron. Dos videos. Pero el segundo fue buscado. Lo tengo que decir. Porque el primero. Sí ya sabía. Porque el primero. Mira. Cuando usualmente Nintendo te da un azote de copyright. Nintendo te develó tu canal. Entró a tu video. Lo vio. Lo verificó. Ah, pues mira. Me está preguntando mis derechos aquí. Pap copyright. ¿Entiendes? No es al garete. Porque sale una foto en el top neo. Tú puedes ponerle eso en el top neo. Y ser mentira. Que tú no estés poniendo nada de eso en el video. Y si sea un cash cash. ¿Entiendes? No va a ser el copyright. ¿Entiendes? Pero en el caso de Nintendo. Este muchacho. Él sí. Estaba lo que salía en la foto. Era lo que estaba poniendo acá. Claro. En el primer video. Era simplemente un splash screen de Super Mario. Corriendo en un emulador. Ah. En el segundo era un juego de Wii U. Y Nintendo como que ya lo tenían vedado. Es como que. Es que tú hiciste. Qué bofío. Lo que pasa es que también él lleva tiempo. Este es el canal de Retro Game Cross. By the way. Es excelente. Síganlo. A mí me encanta este chamato. A mí me encanta. Obviamente. El verificado. Estos emuladores. Se dedica a eso. Y casi siempre te ponían. Un juego de Pokémon. Él actualizó todo eso. Y lo fue cambiando todo poco a poco. Pero ya tú sabes que Nintendo te perseguió el canal. Pero qué pasa. Que luego él viene. Y obviamente sube un segundo video. Luego un par de días. Y él dijo. Ah. Le puse como que era. Lo tiré lo de Wii U. Que él estaba emulando Wii U. En el Ayanido 2. Algo así creo que era. No estoy seguro. Era eso. No me acuerdo. Era. Pues no me acuerdo. Porque no tuve ni chance. De llegar a ver el video. Yo lo vi. Me enteré por las redes. De que le aventó un buen segundo video. Yo vi el video. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi antes que tú más. Yo lo vi. Obviamente. Estaba mostrando Win Waker. Creo que era en el Ayanido 2. O alguno de esos. Odin. En el Odin 2. Ah. Con un nuevo emulador de Wii U. Que estaban tirando. Estaban trabajando en él. Y yo digo. Contra. Tiraste ese video. Literalmente. Luego. Que te dieron un azote copyright. Por lo mismo. ¿Sabes? Él lo hizo como que no. Porque este es mi canal. Y esto es educativo. Y yo. Decidí dejarlo así. Y lo zumba. Y pa. Otro copyright. Y entonces después dices. No. No. Voy a tener que cambiar. Y entonces la forma de hacer el video. Porque si no. Me van a cerrar el canal. Y yo. Chicos. Te hubieses evitado ese segundo copyright. Si tú hubieses aguantado un momento. Ya te dieron uno. No te ponga. Fresco. Ni no te dijo. Wow. En el segundo. Es que no escatimaron. O sea. Y te están trabajando por el frente. Porque por ejemplo. Para atrás. Tienen que tener un montón de videos ahí. Que infrigen en copyright. Y creo que además. Que suerte tiene. De que no le están tirando para atrás. Porque si no. No le hubieran sacado el canal ya. Claro. Ahora mismo. Lo que le están diciendo es. Walding uno. Walding dos. Dale. Uno más. Y le saco el canal. Dale. Uno más. Y te fuiste. ¿Qué vas a hacer? Y el hijo ahí. No, no. Está bien. Está bien. Vamos a lo vamos a dejarle. Obviamente. Personalmente. Lo encuentro un poco injusto. Claro. Que una mega corporación. Esté azotando un canal tan pequeño. En teoría. Que una compañía tan pequeña. Esté siendo azotada por una mega corporación. Donde veo que muchas de estas compañías. Están abusando del sistema de copyright de YouTube. Claro. Porque caía bajo fair use. Claro que sí. Eso es así. Pero a Nintendo. No le importa. Nintendo es la mega corporación. Toma la azota y se acabó. Eso es así. Y lo veo bien injusto. Personalmente. ¿Verdad? Y estoy hablando de mi opinión. No de la opinión del canal de aquí. Pero mi opinión personal. Es que lo veo bastante injusto. No, no, no. Y a una mega corporación. Venga a dar una azotación. Y es regalo. O sea, volvemos. O sea, hay un montón. Miren esto. Hay un montón de videos de diferentes personas haciendo contenido. Ey, ey. Caribeán está ahí. Ey, ey, ey. Hizo un video de Loídex. Vayan y veanlo. El de Loídex. ¡Toma! Pero volvemos. La emulación es algo que es algo que es. Que pues. Es algo normal. Y la preservación. La preservación de videojuegos es importante, hermano. Pero pues. En Nintendo son sus juegos. Están bien Psycho. Papi. Sí. Y esa es la que hay. Personalmente, en el caso, ¿verdad? Y volviendo al tema principal para hacer con broche de oro. Ryu, Jinx y Yuzu. Sí es bien importante preservar los videojuegos. Y que tú puedas jugar tu juego donde tú prefieras. Pero ¿qué pasa? Esto es una consola actual. Una consola de generación actual. Y estás viendo el mal uso de estos emuladores. Porque se supone que el uso principal sea tu copia. Tu copia personal del juego. Tú la saques y la rompes en estos emuladores. No que vayas a una página random a bajarlo y jugarlo antes de tiempo. Porque eso ya es piratería. ¡Qué adecuado! Ese es el problema. Ese es el problema. Es más por la parte de la piratería. Porque los emuladores de Switch lo que hacen es cuando la gente sale en los juegos. Bajan los juegos antes de unas dos semanas que salgan. Y ya le cortaste como 500.000 copias vendidas. Porque la gente lo liquea. Con uno nada más. Eso se distribuye, pero papi, a las millas, brother. Y obviamente todo el mundo lo tiene y lo accesa. Lo empiezan a jugar antes que salgan. Es lo que hay. Yo pienso que en piratería como tal no le afecta tanto como pensaríamos en las ventas. Pero sí tiene un impacto quizás bastante bajo. Porque a veces hay personas que lo quieren jugar antes y como quiera terminan comprándolo. Pero hay gente que no le importa nada. Y esa gente, realísticamente hablando. ¿Te iban a comprar el juego como quieras? O el que lo viera tú como quieras no lo iba a comprar. Eso es así. ¿Es una venta perdida, sí o no? Puede pasar, puede pasar. Yo he visto gente que me vi, ay, es que dice, cuando el juego me encantó, lo quiero jugar online y qué sé yo, me voy a comprarlo. Pero hay gente que después dice, como que mira, no, en verdad, no voy a comprar. Y yo lo jugué, no me gustó. Que para eso son los demos. Si los juegos también tuviesen demos, evita un poco esa vuelta, pienso yo. Porque te gusta o no te gusta y lo bajas del mismo website y ya está. Pero también hacer un demo toma tiempo. Así que es lo que hay, mano. Vamos a ver qué pasa. De verdad. Es un tema complicado, es un tema complicado, pero por lo menos mi pensar es que no deberían darle tanto fuete a estos emuladores. Porque a la larga son los que realmente van a preservar los juegos. Porque las compañías, las tres grandes, Nintendo, Microsoft y Sony, no están haciendo el mejor trabajo posible para preservar nuestros juegos en un futuro. Ven acá, ¿tú crees que sea un sesidecista o tú crees que le ofrecieron chavos para que tumbaran el tema? Para mí que fue un sesidecista. Personalmente, ellos van a... Porque si dicen un agreement, como que hacen los amenazos, podemos demandar por tantos millones de pesos. Tú decides, o lo tumbas ahora y te evitas el problema y vos te recobras todo o te demandamos y te vamos a dejar en quiebra. Si fue un acuerdo con algún tipo de seroman de que le pagaron dinero, tiene que ser que encontraron que él no infringía ninguna ley. ¿Verdad? Pensando acá, que encontraron, por ejemplo, que la manera en que él detecta los juegos no infringe las patentes de Nintendo de copyright, de DRM y cosas así. Claro. Y simplemente autentica el juego de otra forma, no como lo autentica el Nintendo Switch. Si es que hubo un acuerdo, vea, porque no tenemos tantos detalles, simplemente lo mandaron a cerrar y hubo un acuerdo. That's it. Sí, 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 sí. Teorizando de que si no fue un sesidecista y hubo dinero envuelto, es que entonces ellos encontraron que era bastante leyista el emulador. Y dijeron, mira, toma, mejor toma esto y tumba eso ya y no evitamos una demanda. Te puedo demandar por tantos millones. Esto es la que hay. Y ahora bien, no te voy a demandar si lo apagas y lo tumbas o si no, voy para encima. Tiene 24 horas o una cosa así. Y esos abogados en Japón no comen shit, mano. Sí, y no, la cosa es que, como tú dices, si van a una demanda y se los amenazaron con una demanda, ¿quién tiene dinero para mantenerse en la corte más tiempo? Sí. Pregando abogados. Claro, claro, claro. Tito Juan que hace el emulador en sus noches libres o Nintendo que tiene un montón de millones de dinero ahí, más que para el sistema legal de ellos. Así es, y volvemos. Esto todo tiene que ver, y con esto cerramos, todo esto tiene que ver simplemente con el tema de que va a salir una próxima consola que va a tener retrocompatibilidad. Y Nintendo no quiere que los juegos, la gente los siga jugando gratis. Quieren que tú les compres el juego porque lo vas a poder jugar en la otra consola. Y digo, eso es aquí especulado. Pero es que todo apunta a eso, a menos que también estén tan y tan psycho con el éxito del Switch, que aunque la próxima consola no vaya a tener retrocompatibilidad, van a seguir trabajándole juegos por buen trato. Y ya han tumbado casi todo o todo los emuladores de Switch. Digo, producción porque el file ya está. La gente lo puede copiar, lo puede repartir por ahí para abajo. Y hay gente que lo va a seguir repartiendo y todo el mundo tiene el suyo. Yo he visto gente que hasta en Twitter ha hecho un link. Mira, esos son todos los emuladores para esto. Esos son para esto. Y así los tiran, ¿y qué pasó? Pero, volvemos. Tú sabes, al final del día es una batalla que está bien. La están ganando, están metiendo mano. Pero yo entiendo que es porque realmente la consola próxima está pronto a ser anunciada. No, no, no creo que sea Marnacorillo. Síguenos, ya tengo el siguiente papi, zumba. Marnacorillo, me pueden conseguir como CJ Tactical Gaming por Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, TikTok, por todos lados como CJ Tactical Gaming. Ahí me consigues como Karian Gamer PR en todas las redes sociales. Recuerda que en Nintendo Podcast sale todos los martes a las 8 de la noche. Y desde cero Podcast sale todos los jueves también a las 8 de la noche. Importante, Mario & Luigi Brothership va a estar en pre-orden en reserva. Para si lo quieres comprar conmigo directamente en Blue Island Game, lo puedes reservar con 10 dólares. Oye, y bien sencillito, Corillo. Lo puedes jugar, digo, lo puedes pagar poco a poco. De 10 en 10 para que no te tengas que dar un cantazo heavy en la que salga. Con tiempito de 10 en 5, de 15 en 10, tú salgas el videojuego y cuando ya salió no tienes que pagar nada. Estamos, Corillo. Esa es la que hay que tú querés decir. Está bueno. Está bueno. Y sin interés en Inaca, vaya a ser la que hay. Los quiero, mi gente, se me cuida. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!